Bueno, primero y principal, lo importante de esta nota es que la vamos a dividir en dos partes. Se vio en estos días en un diario digital o en una página digital que se utiliza para informar, que se llama Info Causete, inclusive, se vio una nota en donde se lo culpaba a la Secretaría de Turismo y Cultura y a usted personalmente. ¿Qué sabe usted? ¿Qué nos puede decir usted de esto? Mira, yo particularmente estoy asombrado de este señor, que es el señor que dice ser periodista. Y por eso te digo, Natalia Nobles y Natalia Sege, Natalia Rey, formar opinión e informar. Particularmente te digo de que me han acercado, y un poco, tal vez se les creen un poco los comentarios, yo creo que la comunidad de Causete no se merece ser desinformada. Una, se la ha desinformado cuando se comenzó con el tema de la fe del libro. Y últimamente se la desinforma, cierto, con el tema de las reinas. Yo particularmente quiero aclararle a la comunidad de Causete. En el tema de la Fisca Nacional de la U y el Rino, Causete no tiene reina, la que Causete tiene es el campo y tribunal. La reina se dirigía a posteriores el día sábado, cierto, que el día sábado, no es cierto, la Fisca Nacional de la U y el Rino. Por respecto a la Fisca Nacional del Sol, lo que los departamentos, cierto, sería importante, cierto, que este señor, lea el reglamento, cierto, que haya la elección de la Reina Nacional, cómo se dice la Reina Nacional del Sol. Los departamentos, lo que dicen, son una representante para competir por el reinado de la Fisca Nacional del Sol. Entonces, entonces, este es lo que dicen, es una representante con buen periferio. Este año, se tomó también la decisión de, a comienzo de año, de modificar el reglamento, por respecto a la Fisca Nacional del Sol, que una era el tema de la estatura, que todos los departamentos tenían un buen comienzo para actuar en la estatura, que se sacó el reglamento, cierto, entonces, existe un condicionante y un distante que era la estatura. Los otros en esta situación, de la misma manera, pero también, como antes de tener, se le decía, que le ha elegido una suplente, o sea, que CAUSETE, para la Fisca Nacional del Sol no ha elegido reina ni de reina, lo que es decir, una representante titular y una suplente. Y la comunidad, cierto, o que crea que la figura es reina por CAUSETE, no es reina, es representante, entonces, si hay una suplente, eso es lo que se ha elegido. En función de eso, cierto, las invitaciones corren para las representantes que tomaran como tarea nosotros empezar a presentar en cada una de las actividades institucionales de nuestro municipio, y en acto, en todos los lugares, de los que van a ser las representantes del departamento de CAUSETE, para competir en la Fisca Nacional del Sol por el Reina. Por eso es, entonces, el primer dato que se da como evidente, y que está dando la evidencia de que no es una reina, que es cuando es elegida, no se corona. Por eso, en el recifo CAUSETE, ya que hay un chiste para este señor, entonces, en el recifo CAUSETE, en el recifo CAUSETE, en el recifo CAUSETE, entonces, por eso, en la noche, cuando se le quiere a ser presentante, y que tiene la que estuvo presente en la comisión de reina, no se va a corona, no se le entrega al centro, entonces, lo único que se le hace es colocar una banda, y representa, cierto, al departamento para lo cual va a ir a competir. Bueno, la verdad que lo dejó claro, porque lo importante es eso, había un pequeño rumor entre la gente, algunas personas que no tenían realmente la verdadera información de cómo es el tema, pero creo que lo ha dejado bien claro. Tenemos una candidata representante de nuestro departamento para el cetro coronación de la Reina Nacional del Sol. Este año se hicieron... ...que nos puede pasar a los causeteros de que este año nos hemos arreglado con la representante de nuestro departamento de la Reina Nacional del Sol. Entonces, y, practiculadamente, quienes han competido, cierto, para la elección de la localidad representante de nuestro departamento de la Reina Nacional del Sol, saben, saben perfectamente el trato que tenemos con cada persona clínica, las familias del departamento conocen, cierto, el trato que tenemos con ella. Entonces, a mí me, particularmente, me extraña. Yo, particularmente, aquí en España, en la nota, yo no he tenido en ningún momento, he tenido contacto con ella, y luego no tenía ni una palabra ni a favor ni en contra, no tengo nada que decir particularmente de ella. El tema es que, y, aparentemente, este señor me parece que va a tener que ir al psicólogo o al psiquiatra, y me tiene que ir más, preguntándonos a nosotros, y a la gente también en la Comisión de Reina, que está hablando con la Comisión de Reina de Interes de México, entonces, no se la puede, para la comunidad, se la por tonta, y pone cualquier cosa, ya que está en una parte de la página, por eso no ocurra. Entonces, me parece que eso y a la vez, en todo este consejo digital, que son los feis y todo lo demás, y se empieza un poco a generar el comentario, cuando particularmente desde nuestro municipio, las cosas las tomamos en serio, hay una gente directiva muy especial, en este caso el intendente, que se toma la cosa con la total seriedad y total responsabilidad, y empieza a obtener gente que no conoce, gente que no hay de la elección, gente que no conoce el reglamento, y después tante pica, que siempre anda desinformando a Causete, entonces, me parece que la comunidad de Causete no se merece, ¿cierto? Esa es la desinformación, ¿cierto? Y empezar a opinar, ¿cierto? En el digital, en los feis, ¿cierto? En el perro, ¿cierto? Que no hay de colocar cualquier cosa.